Ya, muchas gracias. Mires, la doy por formulada la pregunta. La pregunta tiene dos aspectos o dos partes. Una se dice en que se realice una lectura participativa del articulado de nuestra Constitución y, además, en especial que la misma impulsa en todos los colegios e institutos la participación de los más jóvenes en este acto. Entonces, yo lo que no sé… Usted dice, ¿cuál ha sido el motivo por el cual no se ha ejecutado lo ha aprobado en junta? No sé si lo que no se ha ejecutado es el impulso a los colegios o la lectura del articulado. Las dos cosas no se han ejecutado, en su opinión. Bien, en cuanto al impulso a los colegios, me he hartado de decir muchas veces que nosotros lo que hacemos en estos casos es, a partir del negociado de educación, hablar con los directores de los colegios, de manera que si ellos lo tienen a bien, pues programen determinadas actuaciones con los niños y las niñas de los colegios, que por lo general generan cierta resistencia, lo cual es lógico, porque también les he explicado muchas veces que la programación de los centros escolares es una programación que está muy justa, de tiempo, es muy intensiva, entonces no tienen mucho tiempo. Que lo hagan o no, ya es una cuestión que depende de los directores y de los profesores, no depende de esta junta. En cuanto a la lectura, sabe usted que se hizo un acto homenaje a la Constitución en la cual leímos, y además dos veces, porque una de las veces lo leí yo y otro de los participantes en la mesa redonda, don Antonio Rovira, el preámbulo de la Constitución. Justamente porque el preámbulo que fue escrito por don Enrique Tierno Galván nos permitía unir el acto en homenaje a don Enrique Tierno con el acto en homenaje de la Constitución y además es un texto especial de gran valor para justamente ese homenaje que queríamos hacerle a los dos. Sabe usted que don Enrique Tierno no formó parte de la Comisión Constituyente por una serie de razones, pero que sin embargo sí incidió activamente en todo el debate y que además tenía mucho interés en ese preámbulo que él escribió. Y el acto, bueno, vinieron varias personas de las que están aquí, yo creo que fue un acto muy digno, de gran valor y de gran altura intelectual por todos los participantes, las preguntas que hubo, o sea que desde mi punto de vista es perfectamente acorde al objetivo que nos marcábamos. ¿Tiene usted la palabra para la réplica? Sí, muchas gracias. Mire señora Galcerán, lo que no tiene sentido es que las propuestas que presentamos en este pleno y se aprueban incluso con el apoyo de su equipo político, finalmente no se realicen, sean ignoradas o se conviertan en una falta de talante democrático porque ustedes deciden hacer con ellas lo que les da la gana. Aquí aprobamos una lectura íntegra del articulado de la Constitución y yo pedí que por favor se animase a que viniesen los institutos. Una semana antes los institutos no habían recibido noticia de ningún acto sobre la Constitución en esta Junta porque yo misma les fui preguntando y ninguno recibió ni un email ni una llamada de la Junta. Entonces no sé cuál es el motivo real por el que no hicieron, no sé cuál ha sido el motivo, porque ustedes han hecho otro acto pero no el acto que aquí se aprobó en pleno por unanimidad de todos nosotros. Yo se lo diré porque no fue y no fue porque no le interesa. Y no se hizo porque prefiere utilizar estos actos para sus fines políticos particulares prestando su apoyo en pleno única y exclusivamente de cara a la galería. Y hoy vengo a preguntarle en concreto por esta iniciativa pero podría hacerlo por muchas más desde las aprobadas, de todas las aprobadas desde su llegada aquí. Pues lleva actuando así desde hace cuatro años y bueno casi cuatro años. Y la mejor muestra de ello es este pleno porque en el que 15 de 19 proposiciones que se presentan por estos grupos políticos son preguntas que vienen a preguntarle qué pasa con lo que se ha aprobado aquí por todos nosotros. Porque señora Galcerán, su falta de responsabilidad política y su continua falta de actitud democrática respecto a lo aprobado en esta institución, así como la falta de respeto hacia todos y cada uno de los miembros de estos grupos políticos que la interramos nos obliga a preguntar entre otras cosas dónde están las cámaras aprobadas para Topete que se aprobaron en este pleno, dónde están todas las propuestas sobre limpieza del distrito que se han aprobado en este pleno, dónde está la nueva sala de estudio que se aprobó en este pleno, dónde han quedado todas las propuestas sobre el mantenimiento de instalaciones deportivas y sobre la oferta cultural que se ha aprobado en este pleno, dónde están señora Galcerán. Bueno, sabemos bien que tan solo le quedan aquí cinco meses en el cargo y por ello le pido que si no es por el respeto que hacia nosotros los miembros de esta Junta nos puede mostrar y el funcionamiento democrático de la misma se lo haga por los vecinos. Respeto que se merecen y que usted está en la obligación de darles. Deje de hacer de esta Junta de Distrito una farsa señora Galcerán. Pues siento mucho el tono que usted emplea porque yo me pregunto realmente quién quiere utilizar el pleno para dar vía libre a sus prejuicios ideológicos y quién transforma ese pleno en una farsa. Realmente el acto fue un acto muy digno, fue un debate profundamente democrático sobre el sentido de un proceso constituyente y de una constitución, desde mi punto de vista muchísimo más productivo que el que se lea de un modo monocorde y aburrido los infinitos artículos que tiene la Constitución. Cosa, oiga, perdón, estoy yo en el uso. ¿Quiere callarse, por favor? Eso sí me parece una falta de respeto y creo que debe aceptar que es una falta de respeto. Le digo que realmente hacer una lectura de los muchos artículos de la Constitución no hubiera sido posible, entre otras cosas por la longitud de la propia Constitución. Nos pareció que justamente el preámbulo es un preámbulo corto que permite un debate interesante, fue muy interesante, la presencia del hijo de Enrique Tierno nos dio toda una serie de datos sobre cómo se había desarrollado, cómo se había escrito ese preámbulo y un poco nos diseñó, nos dibujó el contexto en el cual surgió la Constitución. Eso permitió un debate, en mi opinión, muy interesante sobre la función de una Constitución en una sociedad democrática y creo que eso es perfectamente adecuado a cuál es el momento en el cual nos encontramos y por qué el tema de la Constitución es un tema tan importante para todas las personas. Que usted tenga una opinión distinta de la mía me parece perfectamente legítimo y asumido. Yo no tengo ningún problema con eso, pero creo que también es una falta de respeto no entender que puede haber posiciones de otro tipo y que homenajear la Constitución puede pasar por un debate de altura en el que personas con una alta formación intelectual nos cuentan el detalle de esa Constitución, nos la desgranan, nos la desmenuzan y nos plantean muchos problemas que tienen que ver con eso. Y en cuanto a los institutos y a los colegios, le insisto, nosotros no tenemos ningún problema en invitar a que vengan todos aquí. Es muy difícil que los niños de un instituto vengan a un acto de este tipo a las 7 de la tarde. Es mucho más fácil que ellos hagan ese acto en su propio instituto y eso pasa por la programación del propio centro.